Que viva el Chaco, donde quiera crecer los carahuatas Al despuntar la alborada por el horizonte y yendo al monte Aparece el sol chaqueño pidiéndole al hombre trabajo y sudor Amorosa la chaqueña despierta a su amado comparte y amor Terminada la jornada la espalda mojada regresa al baño Viene montando en su vallo su hermoso caballo el trabajador Amorosa la chaqueña espera a su amado conchar y amor Así se vive en el Chaco, con gente amable y cordial A todos tienden la mano, lo llaman hermano, no hay pa' que dudar A todos tienden la mano, lo llaman hermano, no hay pa' que dudar Amorosa la chaqueña despierta a su amado comparte y amor El pago donde vivo es una tierra de ensueño Por eso me siento orgulloso decir que soy chaqueño Al despuntar la alborada por el horizonte y yendo al monte Aparece el sol chaqueño pidiéndole al hombre trabajo y sudor Amorosa la chaqueña despierta a su amado comparte y amor Terminada la jornada la espalda mojada regresa al baño Viene montando en su vallo su hermoso caballo el trabajador Amorosa la chaqueña espera a su amado conchar y amor Así se vive en el Chaco, con gente amable y cordial A todos tienden la mano, lo llaman hermano, no hay pa' que dudar A todos tienden la mano, lo llaman hermano, no hay pa' que dudar Amorosa la chaqueña despierta a su amado comparte y amor